y ahí está bueno pues entonces ahora sí preparémonos que esta competición va a estar fenomenal va a estar divertida va a estar entretenida y va a estar sobre todo con muchas caídas presiento yo recuerden que si tienen calor o sienten sed ahí está el agua por acá por todo esto se puede mojar y pueden venir mojados y pueden venir disfrutando de una frescura de un baño está este sofá peludito están las piedras ya también que pueden servir para sentarse estén animando a su a su mejor a su mejor propuesta mejor corredora pero ya dejen de jugar ya están bien necesito un conductor de acuadrimoto y necesito un grabador de shorts vaya grandes hoyos que hay aquí no sé cómo se han hecho hay piedras que otra piedra no hay que quitarlo si ya pueden quitar quíteme esta piedra por favor esta si no se pueden quitar explíqueme así normal miren si quieren dar una bañadita una bañadita antes por si caen por si caen y no van a tener problemas de que se van a quemar con el polvo para que no haríamos idea venimos a lo mejor va que esto está recaliente imagínense cómo va a poner más rato no es una gran quemada va pero obviamente con agüita te ayudas estos dos cocos mil veces es gordito como le va a parar con cobritos bueno que tal vez porque está muy bien y que tiene poesía solo dice vídeo ya en uno sí preparado chicos ya no está en la cuadra va a ser la salida bueno yo les dije que la fueran a revisar si aquí no aquí por aquí aquí va a ser la salida vaya una 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 raya una línea ahí cabal vaya a quién va a hacer la conductora vaya estamos red y está bien de cerca simón con el lunes que la cámara normal está la cámara conductor tiene que darle ya tiene que estar vaya no sé dónde me voy a agarrar padre santo dios bendito así como yo yo lo mismo dale que aquí vamos a andar los dos con los mayas y así y con la otra mano agarrarte de así y no está preparada están preparados chicos atrapa para cómo hacer adelante primero primero no es como el segundo segundo se quedó nosotros vamos a ir pasando el primero va vaya a la cuenta de 3 1 2 3 pero no 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 más, 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 dale, dale, dale menos, 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 menos menos, menos, menos y avanza la siguiente ronda con comerlo ¿verdad que? miren, sin color miren, sin color ha terminado este camarada sin color no más ha terminado ¿por qué vienes pálido? pálido, sin color no, papá venís sin color es que miraba, sugar ya no te da, ya no te da ya el oxígeno no, yo aquí despegarlo imagínate que la primera te descalifica Coco ni modo, eso es lo que pasa cuando está gordo ganó Julio sí, ganó Julio ganó Julio gracias este sugar se quedó por no caer en la Quadri ajá vaya, siguiente pelea ¿quiénes dijimos que eran? Baldo y Diablo Baldo y el Diablo va, chivo vaya, este Bessi entonces tenés que hacer por la conductora ahorita la Quadri yo le voy a llevar la laica falta yo quiero ir también ahí no se ve nada los Johnny no, no se ve nada vos por lo menos podés este viejo hola un segundito venía tan jalado que mejor dijiste como bajarle ¿por qué? no miraba nada pensé que para la misma iba se nubla oye dale mami para llamar mami acelerele acelerele ¿sabes que a mí me gusta andar aquí que he acelerado? boom yo no era era el Diablo hija pero es que también esa es la idea de que se le ponga una dificultad mayor también esa es la dificultad ajá por el baldo ya lo vaya aquí va a dar la vuelta para abajo para abajo para abajo sí, sí, sí ahorita es más para abajo ok es un mil que linda vaya sí anda ya lo ya lo vaya muchachos segundo competidores vaya voy a empezar 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 seguro que ahí vas a ir papi no papi no vayas si yo te digo más voy a ir acelerando un poquito y si yo te digo menos, menos, menos es porque te detengas oíste vaya está listo chicos hasta la línea no se junten mucho a la cuenta de 3 1, 2, 3 vámonos dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale menos, menos, menos dale, dale dale, dale, dale dale, dale ya, 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 ya vuela vuela espera, espera, espera cama, hubo un momento se lo juro que yo me iba a caer cama pero por qué caer yo le pego, yo le pego yo le pego, yo le pego espérate ¿por qué? ¿qué pasó? si no venía agresiva ni nada a la vez no, pero no hace yo me refalé que no venía bien si, como te agarraste pero yo veo con una mano agarrada hija no podemos andar así vaya entonces se ¿cómo va a caer el diablo? ya no venía los competidores y guarda, guarda, guarda así el caballito mire cómo es la bicicleta del asiento no sirve se te paró está dormiso ¿qué te pasó? yo no respira en el momento nada hasta donde llegara mi pulmón yo salía volando era la lejana ¿qué le dije? así dice a nombre no, pero, pero ¿por qué no viene agarrada? yo vengo ya agarrado yo con una mano aquí la otra grabando ay, que bruta es que no tenía como agarrarme no, mamá usted tiene que agarrarse de algún lado si hay en la cual eso tiene donde agarrarse vaya siguiente pareja ¿qué sabe? quiero ver que abaca lo llevamos ahí fue donde preferí poner el teléfono mire porque ya me caía ahí vaya adiósito vaya conductor de cuadri ves conductor de cuadri está mejor vos que el diablo si, está mejor vos que el diablo mira hija yo voy aquí mira una pata aquí y con la otra voy a agarrar y la otra pie adelante y a la hora de grabar solo cambio aquí mi mano y me agarro con una y grabo con la otra yo prefiriera mejor mire esta cosa ponerla de este lado bueno pero no sé como sea coloque el teléfono nomás saquelo y colócalo y yo creo que no vayan a pasar entonces mi agua se cayó a ver a dónde ahí está mi agua no, piedra son las calles si te llegas si te llegas a accidentar chuga después no vayas a culpar a nadie viste porque si te caes ahí vas a caer enfrente y te va a pasar toda la cuadra encima después no vas a decir nada venga viejo vaya vaya están listos chicos allá está la línea allá está la línea que no ibas a competir poco con la agarraste con una mano de esta cosa ahí está ahí está espera que que le dé más despacio porque en la anterior le metió la pata ¿quién? a lo que pasa es que el diálogo con todos nosotros tenemos que la velocidad de que va primero ¿sí? vaya una X ¿verdad? espérame 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 ay hoy sí hoy sí ya estamos tienes que agarrarte porque estás con la mano vaya así cabal así como como un machorro como un machón el perro el enfermo mental yo aquí quítate yo aquí pítale 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 a bañarse a bañarse a la piscina váyase a bañarse vaya ahora sí ya no hay nada que los interrumpa chicos ahora sí preparados listos estamos listos ¿están listos? ok a la cuenta de tres uno chucho 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 chugar hace algo vos que no te vas a hacer nada chugar ok a la cuenta de tres uno dos y regresamos siguiente video hasta a mí me bajó camarada no hombre ay que bruto chucho 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 chucho